¡Suscríbete al canal! Los tiempos modernos comienzan a cambiarlo todo, incluso al arte, y un nuevo oficio gana terreno, retando los límites de la expresión artística. ¡Suscríbete al canal! 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 A partir del año 46, ¡Uno sabe que en Buenos Aires claramente está madí por un lado! ¿Asociación Arte Concreta e Invención por el otro? Y perceptismo por el otro Cada uno con sus manifiestos, cada uno con sus publicaciones, cada uno con sus propios líderes Donde hay parte de discusión, que es artística, formal, Que tiene que ver con temas plásticos Parte de discusión, en realidad tiene que ver con problemas de liderazgo y con problemas personales entre los diferentes integrantes de los grupos. Pero son tres grupos que alrededor de los planteos del arte concreto que se habían iniciado en París en 1930, dan su propia respuesta, su propia elaboración y hacen su propio aporte, tanto a la escena latinoamericana como a la escena internacional. El grupo Madí tiene un interés muy específico por no solo las artes plásticas, no solo la pintura, la escultura y el diseño, sino también por la arquitectura, por la música, por la danza, por la literatura. Y hay también un elemento muy importante que los separa de los demás grupos y es el tema de la relación con el público. Madí desde el primer momento insiste en la noción de la pintura y de la escultura articulada. O sea, básicamente la idea, por ejemplo, de una escultura donde las diferentes partes que conforman la escultura están unidas por mariposas, están unidas por bisagras, que permiten que el público manipule, trabaje, juegue con esa forma y una misma escultura vaya adquiriendo diferentes formas en el espacio. Y donde la obra se convierte no en una obra de arte para un pedestal, sino específicamente en una obra para ser manipulada, manejada. No voy a los museos porque siento que no puedo tocar nada, que uno no se puede acercar a la obra. Está muy restringido el paso, están muy lejas las obras de arte de la gente y no explican muy bien del todo. Particularmente me parece que a veces es necesario acercarse al cuadro, a la obra y bueno, evidentemente en un museo no puedes tocar nada, ni mucho menos. No, bueno, en los museos, sabes, es para ver las obras y todo, porque más que todo ellos implementan el método de conservación de sus obras. Sí, he visto varias veces que se acercara un vigilante y le pide a la gente que retroceda o que no toque. Y bueno, yo entiendo que está bien, porque si no la obra, si todos van y la tocan, con el tiempo se ensucia, se deteriora y bueno, por ese lado lo entendí. Si no quieres que las toque, no puedes tocarlas, eso es una ley que hay ahí llena. Pero uno se tienta, ¿eh? Una vez toqué una obra que estaba prohibida, hizo en una alarma y vino el señor de seguridad y me dijo que no se podía tocar. Esta es la escultura Rogi de Kosice, hecha en 1944. Es uno de los mejores ejemplos y además el primero que conocemos de esas esculturas articuladas que habían sido uno de los aportes más importantes de Madrid. El problema que tenemos hoy día como pieza de museo es precisamente que en la relación con el público, en un museo en el que no se pueden tocar las obras, lo que estamos es clausurando esa posibilidad que originariamente era clave para los artistas del Madrid. Bueno, sí, eso pasa mucho. Incluso hay muchas obras de arte contemporáneo en que supuestamente invitan al espectador para que participe en ellas. Comúnmente lo preferible es preguntarle primero al vigilante si es que puedes tocar la obra, ¿no? En el caso de Ardenkín lo planteaba con relieves o con módulos como estos donde había este otro juego que tenía que ver justamente con ir armando un relieve de madera en el que había partes móviles para aplicar en pareo, directamente los móviles como este de la bola negra, que es otra de las obras características del grupo Madrid. Estira las piernas, pero no te despegues. ¿Sabías que el origen del término Madí proviene de...? Aún es un misterio el origen del nombre Madí. Unos dicen que proviene de la frase materialismo o marxismo dialéctico, mientras que otros sostienen que la palabra significa movimiento de arte de invención. También se piensa que la palabra es inventada, sin un significado particular. Pero una cosa es cierta, la corriente Madí continúa y el primer museo dedicado exclusivamente a este movimiento de arte abrió en Texas, Estados Unidos, en 2003. Otra idea fundamental de Madí, que también lo diferencia de parte de los planteos de la Asociación Arte Concreto Invención y del posterior perceptismo, es la idea del humor. Para el Madí, esta cuestión del azar, del chiste, del humor, de aquello que se produce en realidad mediante el juego de palabras, el encuentro de formas, el encuentro de líneas, el encuentro de planos, la idea de empezar a trabajar, por ejemplo, con pintura, donde lo único que pintan es el marco y queda el interior de la tela totalmente vacío. Son todos elementos con los que juega constantemente el Madí, al que se le agrega la experimentación con materiales industriales. Fundamentalmente los esmaltes de producción industrial, o sea, pintura comprada directamente en la pinturería, la baquelita, el vidrio y, posteriormente, y específicamente Jula Kosice, la introducción de los tubos de neón, la introducción de la luz específicamente en las piezas Madí. En el caso de la Asociación Arte Concreto Invención, con Yomi, con Maldonado, con Lito, con Claudio Girola, etc., ellos se mantienen más en el terreno de experimentación. Primero, fundamentalmente, del marco recortado. Esta idea de que la pintura no es rectangular, sino que el marco, el límite de la pintura, es algo que adopta formas totalmente irregulares, se convierte en poligonal. Se convierte en poligonal. En el Río de la Plata es el primer lugar en el mundo en el cual el marco recortado, esta forma irregular del marco, se convierte en un campo de debate, de discusión y de experimentación. ¿Cuál es el límite de la pintura? ¿Dónde termina específicamente un cuadro? Acá tienen una pared en la que, en realidad, hay combinadas obras de artistas que pertenecieron a la Asociación Arte Concreto Invención, como en el caso de Yomi, y otros que vienen del Madí, como el caso de Rothfuss, que es el autor de las piezas que tienen arriba. La del Centro Amarilla, con los tres círculos rojos, es una de las piezas de Rothfuss más importantes de marco irregular. Y en el caso de la obra de Blasco, de Ardenquín y de Rothfuss, ven tres ejemplos muy claros de marco recortado, marco irregular. Y la otra pieza que completa este sector es un Yomi, que junto con su hermano Claudio Girola, fueron los dos escultores más importantes dentro de la Asociación Arte Concreto Invención. Él trabajaba con alambres de acero, creando esta especie de rulos en el espacio, con la noción de iría prácticamente al infinito, y en algunos casos congelando un punto en el espacio a través de la introducción de algún elemento en bronce o algún elemento en hierro. Fíjense que comparando con Ardenquín, que está dentro del Madí, justamente lo que podemos ver es que hay cierto refinamiento visual y formal en Yomi, aún dentro de la noción de inventar formas que se van incorporando al mundo. Y cómo, en cambio, Ardenquín está más cerca de formas que en un punto no son tan preciosistas en cuanto ni a la forma ni al material, y donde lo fundamental es la intervención del espectador, lo fundamental es que nos da a nosotros, público, un objeto con el cual nosotros podemos jugar, más allá de que hoy se haya transformado en objeto museo. Y lo interesante, por un lado, fíjense el montaje, que es otro de los elementos que ellos utilizan para seguir disolviendo la idea de obra de arte en el sentido tradicional. Esta idea de los cuadros colgados a altura en una línea, ellos rechazan esa idea y comienzan a trabajar con la idea de un sistema de formas con diferentes obras combinadas que van desde piso a techo. ¿Sabías que, en las épocas antiguas, las pinturas que decoraban los techos de las iglesias y catedrales fueron enmarcadas por líneas dibujadas a su alrededor? De allí proviene la idea de los marcos como duras, que hoy en día están hechos de materiales sólidos, como una madera o el aluminio. Esos cuadros siguieron en aquel concepto de la ventana de los cuadros naturalistas, dándonos una parte del tema, pero no la totalidad de él. Raúl Loza, que había sido protagonista de la Asociación Arte Concreto Invención durante un par de años, en 1947, comienza su última discusión dentro del grupo de la Asociación Arte Concreto Invención y su disputa tiene que ver con que él cree que hay que dar un paso más allá en la dirección de terminar definitivamente con la noción de marco. Terminar definitivamente con la noción de marco. Se separa del grupo y crea en 1947 el perceptismo. Lo que hace es agarrar formas irregulares de madera pintadas con un plano de color totalmente neto, verde, azul, amarillo, rojo, y combina esas diferentes formas, esos diferentes planos, dos, tres, cuatro, cinco planos diferentes, con un color diferente en el espacio sin noción de marco, o directamente aplicado sobre el muro. Es lo que él llama la estructura coplanar. Y la cualimetría del color, porque cada una de las relaciones del color entre cada uno de los planos y las distancias entre esos planos, según plantea Loza, corresponden específicamente a la introducción de una estructura científica dentro del arte. La introducción de la noción de la física cuántica y de la teoría de la relatividad de Einstein y de la noción del campo electromagnético de Maxwell a la pintura. Aunque no todos coinciden y algunos sostienen que es pseudocientífico, que en realidad las cuentas no le dan a Loza, las cuentas no le dan a Loza, pero donde lo fundamental es la percepción que tenemos nosotros como espectadores, por eso se llama perceptismo, porque él además cree claramente que esa percepción es una forma de conocimiento diferente del mundo y que eso va a transformar el mundo. Transformar el mundo. Nacido en Hungría en 1924 y radicado en Argentina desde los cuatro años, Yula Kosice marcó pautas en los años 50 con el uso de agua en sus esculturas hidráulicas. Ha realizado más de 30 exposiciones individuales, 500 muestras colectivas y participado en bienales internacionales. Actualmente vive en Argentina. En el día de hoy el arte se está dejando más a los museos. No necesariamente hay que llevar una obra de arte a un museo para admirarla. Carmelo Arden Kim, nacido en Uruguay en 1913, se muda a Buenos Aires a los 25 años y se convierte en pieza clave del movimiento de vanguardia, siendo uno de los fundadores del grupo Madi. Actualmente vive en Francia y su producción artística se mantiene activa y es apreciada en sus frecuentes exposiciones. En el arte moderno, el espectador tiene que construir una lectura que no necesariamente tiene que coincidir con la del artista. Tomás Maldonado nació en Buenos Aires en 1922. Considerado como un gurú del diseño industrial, ha publicado estudios sobre la arquitectura y el arte en general. Luego de su estadía en Alemania, se radicó en Milán, Italia, donde trabaja como profesor en el Politécnico di Milano. Si es una escultura, pienso que se debería poder tocar, porque la escultura es algo que fue formado con las manos. Entonces también uno puede seguir un poco el artista, el trayecto del artista cuando lo formó. Ennio Iommi nació en Rosario, Santa Fe, Argentina, en 1926. Iniciándose en la escultura en el taller de su padre, el escultor italiano Santiago Girola. Ha viajado extensamente por Italia, Suiza, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En Francia, realizó dos esculturas para la ciudad de Canes. Vive en Buenos Aires. Hay colecciones que uno tiene que visitar constantemente, porque a pesar de que permanecen iguales, es bueno volverlas a ver. Muchas veces no cambian los cuadros, pero cambia uno. Raúl Loza nació en Alberti, provincia de Buenos Aires, en 1911. Sus obras se encuentran en varios museos del país y del exterior, y en colecciones particulares. Ya a sus más de 90 años, Loza ha sido premiado y honrado, entre otros, como ciudadano ilustre de su ciudad natal. Salud Loza ha sido al parecer, loza ha sido el número de precios de la ciudad natal. Gracias por ver el video.